¡El tiro está vivo, señor! ¡Está vivo! Yo la veo cada vez más confundida, Martina, con esto del hijo y de Doval. Yo también. Decime una cosa, vos que lo viste ahí a Doval. ¿No le viste la cara cuando Martina le dio el... el cosito ese, Nico? ¿No viste nada raro, nada que te hiciera ruido? La verdad que no. Es más, cuando agarró la estatuita lo vi conmovido. Nada que haga pensar que es un monstruo. Pero si Martina lo dice, Diego... Sí. El punto es por qué. El expediente del accidente dice que Mauricio no tiene nada que ver con la muerte de Nene. Y yo pienso que hay algo más que el dolor de Martina. Pienso que hay algo que nosotros no sabemos. Algo que Martina se está callando. Mañana te va a decir que me vio, te va a preguntar si la conoces a Martina, te va a venir con toda la canción. Es raro que no llamo para decírmelo. ¿Qué le vas a decir? Bueno, que te veo bastante poco porque me pareces muy pericurdo. Ah, bueno. Ahí está bien. Fercho. Nada, que nos vemos poco. Que no sé nada del proyecto editorial. Cualquier cosa, con tal que... que no me relacione con Martina, qué sé yo. Mamita. Hola, Fercho. Hola, Nadia. ¿Cómo le va? Papá. ¿Qué andas haciendo, mamá? Estoy ayudando a tu papá con la ropa para el viaje. ¿Por qué no hablas con él? Pero, ¿por qué la estatuita de mi nieto? Porque es una estrategia, Gloria. Porque yo voy a aprovechar que Diego trabaje en esa casa. Para que todos se den cuenta que Mauricio Doval no le importa nada. Para que todos se den cuenta que Mauricio Doval ya debe haber tirado la escultura de Nicolás. No, no entiendo qué te propones. Me propongo que todos se den cuenta de una vez por todas lo hijo de puta que es Mauricio Doval. Me propongo sacarle la careta. Me propongo dejar de ser una espectadora para empezar a actuar. Yo voy a vengar a mi hijo. Lo voy a vengar. No sé cómo. No tengo un plan. No tengo nada pensado. Pero lo que sea, empieza hoy, Gloria. Permiso. Toma, papi. Llegate esta campera de todo el nivel. Ah, claro. Es primavera. Acá es otoño. Por eso tengo la alergia. Me hacen mierda los ojos. ¿Qué alergia? Chet. Ay, chiquito. La pierdo a tu hija para seguirme. Por mi culpa, rímpelo todo. El área me quiere fletar. Cuando vuelva no me da la mamá bola. Qué boludo que soy. Y qué hago. No quiero. Resistiré, resistiré. Bueno, 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 calmate, calmate. Calmate. La perdí para siempre, Diego. La perdí, la perdí. No, 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 para siempre. Si me lo dijiste vos eso a mí. Lo que sí, escúchame. Ey, la tenés que seguir remando. La tenés que seguir remando. No voy a viajar un pomo, no me voy a un carajo. No, 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 peor. No tenés que irte. Andá, ángel. Pa, escúchame, ¿te acordás cuando vos me dijiste que yo tenía que armar un proyecto? Bueno, yo me puse la perra y armé un proyecto. Me salió medio como un culo, ¿no? Entre Doval y Julia, pero lo hice. Pero acá el problema, yo soy un inútil. No, no, no sos un inútil. No, venís mal, venís mal, te sentís un inútil, venís cagado a palo, papá. Pero no, no sos un inútil. Si no, ¿qué vas a hacer? A ver, decime, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar acá esperando a ver qué es lo que decide mamá. Y después de eso, después de eso, ¿qué más vas a hacer? Papi, más allá de que vos seas el rey de los hinchas pelotas, siempre fuiste un tipo que fue para adelante y nunca se escondió de nada. Y bueno, y bueno, y esta cagada que te mandaste, en cierta manera, habla de la forma en que vos te manejaste durante todos estos años, como el culo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es tiempo para penar. Habrá que bancarse el chaparro, ¿no? El chaparro no para nunca. Sí, va a parar, papá. Y viene muy bien que se separa en este momento. ¿Sabés? Hazte pararte, tranquilo, y esperemos que mamá se le pase. Cuando vuelve, veremos qué pasa con mamá. En serio. ¿Querés que yo te diga qué es lo que pienso que va a pasar? Yo a ella, alejada de vos, no la veo. Pero bueno, yo soy el hijo. Y no puedo ir más allá de donde estoy yendo. ¿Entendés? Sí. ¿Qué tal la comida, eh? Bueno, no podés, Ricardo, tomarte un taxi en Madrid. O sea, tomarse un taxi en Madrid es como, no sé, es como morirse. ¿No es cierto? Porque es una ciudad para conocer, digamos. Hay dos formas principales de recorrer Madrid o cualquier ciudad turísticamente, digamos. O sea, una es caminar, es pasear, ¿no es cierto? Y ahí te agarrás el paseo de la castellana. Pero te lo recorres todo, ves la arquitectura, ves la gente, ves la calle, ves, o sea... No, escucháme un segundito, la otra forma es el metro. Es España, Madrid, hombre. Joder, ¿no? ¿Se entendió? No, no. No, pero vos te bajás en ventas, por ejemplo, que es una estación. Es el nombre, ventas. Se llama así la estación y te bajás y ves una corrida de toros. ¿Pero qué? ¿Una corrida de toros? ¿Pero qué toros? No, una corrida de toros, ves. ¿No? Y después te bajás en Chueca, por ejemplo. ¿Cuál? Las tapas, Ricardo. Madrid, loco, las tapas de Madrid. O sea, es lo más importante de Madrid. Vá, te tomás... Es que no voy a comer tapa ni cañita en Madrid, porque no voy a Madrid. Voy a Barcelona, no voy a tocar Madrid. En Santiago, ¿estás claro? Bueno, tal vez no lo llevo a Barcelona, no lo conozco, no te puedo ayudar a disculparme. Mamá, perdóname, desperdiciar ese pasaje, me parece una locura, mamá. No, todavía está tiempo de aprovecharlo. Y si no, bueno, también puede reclamar el dinero, es tuyo, te lo tienen que dar, el pasaje te corresponde. Creo que hay una ley que da vuelta con ese asunto. No, no dejará, pero es un poco de plata. ¿Qué me vas a traer de regalo? No, no traigas jamón o esas cosas, porque en la duarda te van a molestar. Traeme un perfume. Nena, ¿vos te crees que yo la cabeza? No tengo otra cosa para pensar ahora. Yo creo que tenemos que hacer un brindis por el viaje de Ricardo. Yo no tengo ninguna gana de brincar. Che, Abu, no arruines la fiesta, ¿eh? Que este cabio está espectacular, aparte de así que no... ¿Qué? Con mi papá no, ¿eh? Che, tiene razón, de los botas de este, por favor. Es una despedida, es tu despedida. Yo siento que lo que me están haciendo es despedirme de la familia. Le quiero pedir un favor. Cuando yo esté afuera, por favor, todo. Si pueden convencerla a Eladia de que me perdone. Me mandé una cagada, espantosa, yo sé, está claro, bueno. Pero a ver si de afuera se cambia de opinión, que cuando yo vuelva no me dé una patada en el culo. Aprovecho la ocasión para pedirle disculpas a ustedes, a mis hijos, a mis hijos, les pido perdón. A ella ya no, yo ya le pedí. Así que no sé, que me puedan dar una mano. El terrorismo de los afectos. Y el arrepentimiento y la desesperación, Eladia. Se pudrió todo. Yo ya no tengo agua. No. Aunque sea nosotros. Por la despedida. Tengo la sensación que desde que ha comenzado esta relación entre vos y yo, mi vínculo con Julita es por otro lado. No sé, el hecho de poder haberla abrazado, de poder sentir que de alguna manera la puedo contenerme, me ha hecho sentir muy pleno. ¿Y a Inés cómo la viste? ¿Se recupera? Está muy bien atendida. La cuidan mucho, se ocupan mucho de ella. ¿Y vos te ocupás? En la medida de mis posibilidades, sí. Intento dar pasos, más no sea cortos, en camino a su dolor. Y de alguna manera esto para mí me significa mucho, ¿verdad? Bueno, ojalá eso que vos podés hacer signifique mucho para ella también, ¿no? A ver, Adela, este, yo no soy un ogro. No, no, no me castigues a mí por eso. No, precisamente fui yo el que le llevó el chelo para que Inés comenzara de nuevo a vincularse con la música. No es mía la culpa si la mujer que quiere es su voz y no ella. A ver, decilo de una vez, Cristina, ¿qué pretendés vos de nosotros? Es lo que pretendo, que se cumplan los horarios de trabajo que habíamos pautado. Eso pretendo, ¿eh? ¿Qué está mal? Ahora que ustedes son artistas todo el tiempo... Vos no sos artistas, también estás todo el día cantando esas pelotudeces con Gloria. Mirá, esas pelotudeces, como vos decís, yo las hago, pero fuera del horario de trabajo. Pretendo que se trabaje, que vamos a convertir ahora el bar en un centro cultural. No sería mala idea, ¿eh? ¿Tú me estás cargando? No. Creo que tenés razón. Hay que repartir los horarios, hay que repartir el trabajo. ¿Cómo te molesta que yo tenga otro proyecto que no sea solo lavar las copas y mirarte la cara todo el día, eh? ¿Cómo te molesta? Si te lo propusieras, lo podés repartir.